¡Suscríbete! Estos campeones aquí en México en el año 2011 en el Estadio Azteca, un buen torneo que tuvimos, ganamos los 7 partidos y la final se la ganamos a Uruguay 2-0. ¿Cómo viste el encuentro de hace un ratito? Bueno, yo creo que ahora como jugadores ya veteranos vemos estos partidos de otra manera, es para divertirse, sí para querer ganar, que eso es algo siempre importante para cualquier deportista, pero ya con un poco más de idea de meter más diversión, que la gente ve a sus antiguos ídolos y contentos, contentos de estar acá. ¿Un consejo que le quieras decir a todos los niños que nos están viendo y más grande quieren ser futbolistas profesionales? Que estudien, que la carrera de fútbol como cualquier otra carrera deportiva no es tan sencilla, sin embargo, si dentro de esa idea de que tienen de querer jugar fútbol también se preparen académicamente, bueno, ya vamos a tener además de un buen estudiante, un buen jugador. Bueno, pues, ¿algún saludo que quiera mandar a alguien? No, un abrazo a todos, gracias por invitarnos y ojalá que no sea ni la primera ni la última en saludarnos. Bueno, pues, muchas gracias y sigan aquí en Entrevistas Kids. Gracias. 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 Gracias.